En la reunión entre Fiscal de la Nación Liz Benavides y Ministro Interior, Willy Huerta, este último volvió a pedir el retiro del CRL PNP Harvey Colchado del equipo especial de la PNP. Sin embargo, la Fiscal de la Nación se puso firme. La reunión fue a solicitud del Ministro del Interior, Willy Huerta. Liz Benavides le recordó que la resolución de la creación del equipo especial de la PNP que coloca a Colchado como coordinador está firmado y autorizado por el jefe de la PNP, Luis Vera, que ahora quiere desdecirse de ello. Finalmente, ante lo manifestado por la Fiscal de la Nación, Benavides, Huerta le indicó que ya no habría cambios en la coordinación y que Colchado seguirá al mando del equipo especial PNP. La reunión entre la FN Benavides y Huerta no duró más de 20 minutos y también estuvo presente el jefe de la PNP, Luis Vera. La fiscal de la Nación remarcó que la dirección de la investigación corresponde a la Fiscalía. Además, ya existe un equipo especial de la PNP con resolución ministerial vigente, que apoya en la investigación del equipo especial de fiscales contra la corrupción, señaló el Ministerio Público. No hay nada que se pueda hacer, pues ya la decisión está tomada y el retiro no es una opción. Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Bye!